Está Luis Murillo de a conocer que de alguna manera la crisis política en la nación está afectando la región centroamericana y latinoamericana y que peligra que algunos indicadores macroeconómicos comiencen a fluctuar. Cada uno de los actores tiene una visión diferente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos plantea una crisis de carácter político al menos en tres países a nivel latinoamericano y por eso está cuidando su política exterior, en el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela y el caso de Cuba. Le da un tratamiento totalmente diferente. ¿Y cuál es la afectación que tendría nuestro país y el resto de países que Estados Unidos lo mira en crisis? Bueno, específicamente Estados Unidos es el principal socio de algunos organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y cuando estos organismos se están observando con alto nivel de riesgo al país, no le dan recursos. Recordemos de que Nicaragua vive principalmente por los empréstitos o los préstamos, la cooperación internacional y las remesas familiares. Murillo agrega que la cooperación a través de donaciones se había modificado en América Latina desde el año 2003. Porque recuerda que en el caso de Centroamérica nosotros firmamos un acuerdo que se llamó el CAFTA y también firmamos un acuerdo de asociación en el año 2011, si mal no recuerdo, con la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este grupo de países o este país que anteriormente le daba más de 500 millones de dólares a Nicaragua, ya observa de que el país, hasta antes de abril del año 2018, tenía un desempeño relativamente positivo. Y que estaba más de cara a la parte comercial que a la parte de donación o ayuda internacional. La mayor parte de la cooperación y la ayuda europea se han trasladado a África y Nicaragua prácticamente ya venía disminuyendo sus niveles de cooperación antes del año 2018. Según el FMI, las perspectivas económicas 2020 en Latinoamérica destaca la crisis del país y que impacta de manera negativa a la región. Noticias 12, Darlene Tellez.